Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. El nuevo embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, aseguró que jugará un papel fundamental en el proceso de paz con el ELN, por lo que este tema hará parte de las discusiones cruciales que se tengan en el marco de la relación bilateral frente a la erradicación de cultivos ilícitos. Murillo señaló que hay un acuerdo entre las partes en que hay que explorar nuevas herramientas para abordar esta problemática. El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, aseguró que el expresidente Ernesto Samper podría convertirse en uno de los facilitadores de una posible negociación con el ELN, que históricamente ha delinquido en esa región. Serrano indicó que desde hace cuatro años Samper ha estado trabajando para conseguir la paz en el Catatumbo. Cuatro miembros de la Fuerza Pública son las nuevas víctimas del denominado Plan Pistola del Clan del Golfo en Antioquia y Chocó. La patrullera Luisa Fernanda Zuleta falleció producto de sus heridas tras el ataque de desconocidos, mientras que los soldados Steven Michael Peñalosa Medina, Santiago Caicedo Tascón y Cristian David Zavala Castillo fueron asesinados por sicarios. El sargento mayor retirado, Luis Orlando Lenis, director de la Fundación Por la Dignidad de los Héroes de Colombia, afirmó que el designado ministro de Defensa, Iván Velásquez, debe sentarse primero a dialogar con la Fuerza Pública antes de llevar a cabo los posibles cambios que anunció el nuevo gobierno. El presidente de la Asociación Colombiana de Virología, Jaime Castellanos, afirmó que las personas menores de 40 años son las más susceptibles a contraer la viruela del mono. El experto explicó que el virus se contagia cuando se tiene un contacto muy estrecho con la persona infectada. Gisela Godoy, madre de Sara Sofía, la bebé de nueve meses que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia de Bogotá, luego de que le suministraran de forma errónea un medicamento, afirmó que los médicos que atienden a la pequeña han incurrido en contradicciones sobre el estado de salud de su hija. Gisela Godoy indicó que teme que le estén ocultando lo que realmente pasa con la bebé. Y está bajo control el segundo de los dos grandes incendios que desde hace dos semanas afectan al suroeste de Francia, lo que permitirá el retorno de la totalidad de las 36.750 personas evacuadas. Ambos incendios arrasaron 21.000 hectáreas de bosque en ese país. Y en deportes, como parte de la cuarta fecha de la Liga Betplay, Medellín y Once Caldas empataron a un gol en el Atanasio Girardot. América y Cortuloa también empataron a un gol, mientras que Millonarios le ganó por la mínima diferencia al Envigado. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com En RCN Mundo, estamos conectados con usted. También en rcnradio.com y en Facebook, slash rcnradio.